Ella, Foro Mahomes, OG4I, Onyx, Frank Jorland, el menor, ustedes saben, no sin darle rap a estos cabrones. Uno nace pa morir, dice, yeah, sa. Uno nace pa morir, que se joda. Si me muero quiero ser leyenda, seguir de moda. Mi flow es de otro mundo como Yoda. Voy pa arriba como espuma, cabrones y no soy soda. Les molesta que le meto bien cabrón. Yo sé, tiro caviar, filete miñón. Los vasos son en font. En la cintura portando un cañón. Que tira caliente y mejor gatañón. No llego a jorao porque hay retras. Tengo varias, esos pájaros preñao, ya le hicimos la cesárea. Un criminal me dijo, ten cuidado con las redes. No subas corta, tienen ojo las paredes. Yo sé que no te llevo a un carajo cuando mueres. Pero como quiera queremos el Mercedes. Los míos son muchos, pero no los pautos. Te damos y se te acaba. Esto no es el antefacto. Mira ayer, ya tú los mataste, ¿oíste? Ahora los voy a rematar yo. Easy. ¿Oíste? Vamos a darle clase de otra materia pa' que aprendan. Ah, dice. Una persona, un universo. Millones de neuronas rapean todos estos versos. Un universo, una persona que canta muchos versos dictados por las neuronas. Cuando cuentes cuentos recuerda contar que cuentas. El que sabe que está mal pa' la verdad puede que mientas. Y defenderse es algo que no representa. Se llama instinto animal, pateamos desde la placenta. Si vemos algo nos mantenemos callados. Diablos sin tirar los dados. Les pasé ya por al lado de mis rabos. Se agarraron y el puerco ya fue bregado. Pa' qué mirarme con odio si tu rostro fue vendado. No sé qué hacer, voy a crecer con el deber de someter con mi poder. Al que no me deje correr le va a doler y va a caer. Y va a creer y va a aprender que soy peor que Lucifer. Nos educamos con la educación mundana. Hay muchos mitos como que la tierra es plana. El dinero hoy lo ganas, lo inviertes para el mañana. Creaste tu propia empresa y cobras todas las semanas. Esto es así, peleos sin el pellejo. Caminando para el frente destruyendo a los cangrejos. Me protejo tus palabras hace mejor. Recuerda coger consejo pa' que logres ser un viejo. Pa' que logres ser un viejo. Y por eso no me quejo. Recuerda que la vejez es equivalente a años de experiencia. Más sabe diablo por viejo que por diablo, oíste. Los G4, Dile Onix, nunca le bajamos, oíste. Y esa, el del arte genético. ¡H��ها! ¡Hum! ¡Hum! ¡Hilah! Gracias por ver el video.